Entrada, aquí no va a haber abrazos. O sea, eso sí lo dejo clara y sí tiene que haber una estrategia bien pensada. Entrar a mi propuesta en materia de seguridad pública, estoy trabajando ya con expertos, dejándome ayudar, experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. Obviamente creo que lo que más se le critica a Calderón es la garbidez con la que quiso enfrentar sin tener la estrategia terminada, pues pasó lo mismo con este gobierno. En un nuevo round entre el presidente López Obrador y la senadora Galvez, la aspirante del Frente Amplio por México criticó el plan de seguridad de AMLO y aseguró que en caso de que ella gane las elecciones de 2024, retomará las experiencias exitosas del gobierno de Felipe Calderón. Lo que más llama la atención es que fue justamente durante la administración de Calderón que se propuso la llamada guerra contra el narco y que en los últimos años se ha convertido en una estrategia muy criticada, ya que se basaba en la salida a la calle de los militares para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, esta propuesta surge durante una conferencia de prensa que sostuvo la senadora a su paso por Guanajuato, uno de los estados más afectados por la violencia en todo México, sobre todo la inseguridad que se vive en sus carreteras. Es por eso que la aspirante presidencial citó como ejemplo que la Policía Federal durante su existencia contaba con buenos cuadros y tenía presencia en las carreteras, caso contrario a lo que sucede hoy en día con la Guardia Nacional según lo dicho por Galvez. Y decían, no iba mal la Policía Federal. La Policía Federal había empezado a formar cuadros, pero el presidente en esas áreas de que todo lo pasado está mal, destruyó todo y lo nuevo no acaba de cuajar, no acaba de funcionar. Mira, yo me daba cuenta que antes al menos la Policía Federal te paraba en las carreteras, los veías, hoy la Guardia Nacional no insiste con todo respeto. Por eso hay miedo y el temor de ciertas carreteras de Guanajuato que no están siendo vigiladas. Recordemos que la Policía Federal fue creada durante el sexenio de Felipe Calderón y se mantuvo en pie durante 12 años, incluido el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pese a las críticas a su gestión, los esquemas de corrupción y desvío de dinero a manos de la entonces titular de la dependencia Género García Luna, el cual se encuentra detenido en Estados Unidos, culpable de cinco cargos relacionados con narcotráfico. El combate al narcotráfico es un tema cada vez más recurrente en los mítines de los candidatos a la presidencia. Hace unas semanas, Marcelo Ebrard presentó su propuesta de seguridad para México. La estrategia se llama Plan Ángel y tiene un tono futurista en el que se incluyen herramientas como cámaras de reconocimiento facial, drones para perseguir delincuentes y bases de datos con inteligencia artificial. Unas semanas después, ha sido Claudia Shemaun, la que ha defendido su capacidad para luchar contra el crimen organizado, uno de los temas que más preocupan a los mexicanos. Me dijeron que por ser mujer no podría con la seguridad de la Ciudad de México. Ya lo hicimos y claro que lo podemos volver a hacer. Mientras los candidatos de Morena parecería que no pueden salir del renglón marcado por el presidente, Galvez se enfrenta directamente a él como estrategia, recordando que la actual gestión mornista ya suma más de 160 mil personas asesinadas, cifras que no se comparan con los anteriores sexenios. De acuerdo con datos del mismo gobierno presentados el pasado 1 de diciembre del 2022 durante el último informe de gobierno de AMLO, desde 2019 hasta noviembre del 2022, periodo del gobierno de López Obrador, se contabilizaron 137 mil 603 asesinatos. Esto representaba un 13.14% más que el total de homicidios contabilizados en todo el gobierno de Felipe Calderón cuando ocurrieron 121 mil 613 de estos delitos. En ese entonces el gobierno actual también mantenía un 22% por debajo de los registrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando en dicho periodo se contabilizaron 157 mil 158 víctimas de homicidio. No obstante, todavía restaban dos años a la actual administración de López Obrador, por lo que, a decir de los expertos, de no revertir la tendencia actual, las cifras de homicidios podrían superar a niveles históricos, superando los registrados con Enrique Peña Nieto. Y todo indicaría que el sexenio de AMLO se perfila para ser el más violento de los últimos años. Platícanos, ¿aprobarías que volviera la estrategia de seguridad que implementó el expresidente Calderón? Te leemos en los comentarios.